Efectivos de la Policía de Pakistán y seguidores del ex primer ministro Imran Khan se enfrentaron este martes en la ORE ante un nuevo intento de las fuerzas de seguridad de detener a este líder opositor. Imran Khan, destituido de su cargo el pasado abril a través de una moción de censura, es investigado en un caso relacionado a los obsequios recibidos durante su gobierno. Desde un intento de arresto similar el 5 de marzo y ante la orden de prisión sin derecho a fianza promulgada por un tribunal de Islamabad, Khan ha permanecido trincherado en su residencia rodeado de seguidores. La tensión en el país ha ido en aumento después de que la policía llegase a la residencia de Khan, quien este martes llamó a sus seguidores a tomar las calles para resistir a este nuevo intento de detención.